Hermanos y hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, felicidades, felicidades para toda la familia franciscana, una familia numerosa en la iglesia, en el pueblo de Dios, la iglesia católica, una familia que brotó en la historia en el siglo XIII. En el siglo XIII, Dios eligió a un hombre, Francisco, en la ciudad pequeña, en Italia, Asís. Y ahí su nombre, Francisco de Asís, nació en Asís. Conocemos, hermanos y hermanas, la historia de este joven, un joven lleno de alegría, de entusiasmo, hijo de un burgués, comerciante de telas finas, iba a Francia a comprar esas telas y las vendía luego en su ciudad. Pedro Bernaldone se llamaba el papá, el papá de Francisco. Francisco crece en ese ambiente del comercio, con una gran capacidad de establecer amistad con los demás. De hecho, lo proclaman rey de la juventud. Francisco, como todo joven de la burguesía, naciente en la Edad Media, en las ciudades, los burgos, de ahí de burguesía, aspiraba a un escalón social mayor, ser armado caballero. Escalaron un peldaño más en la escala de la sociedad, entonces, del feudalismo. Estamos en la Edad Media, hermanos y hermanas. Y este muchacho, pues, lleno de vida, joven, emprendedor, recibe la llamada de Dios, del Poderoso, de Dios. Es interesante, hermanos y hermanas, esta intervención de Dios en la vida de hombres y mujeres. ¡Guau! ¡Qué bonito, ¿verdad? Hermoso, bello. Dios, el Todopoderoso, interviene, elige. Y comienza Dios haciendo historia con sus hijos e hijas, llamando a un hombre, precisamente, Abraham. Y rompe Dios en la vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de Samuel. Y rompe Dios de una manera sumamente extraordinaria en la vida de una mujer, María Santísima. Dios es un Dios de diálogo, un Dios que dialoga con sus hijos e hijas. Y, hermanos y hermanas, ese diálogo llegó a lo supremo, al culmen, a su punto más elevado, cuando Dios dialogó con esta joven, que apenas tenía 17, 18 años, no más. Y me encanta siempre decir, y lo digo ahora, que de María, de María, de esta joven, prácticamente saliendo de su adolescencia y entrando a la juventud, de esta joven, brota el sí más profundo, el sí más vinculante, el sí más responsable que jamás se haya dado a Dios en los anales de la historia. O sea, ningún ser humano respondió con tanta, ni va a responder con tanta intensidad, como respondió esa muchacha de 17, 18 años. Por eso es importante que a veces los mayores estamos posponiendo, y que ahora no, y que ahora no, y que... Nosotros somos marianos, somos marianos. Dejémoslo inspirar por este ser humano, por esta presencia femenina, no hay que posponer tanto, y que yo no puedo, y que soy muy joven. Hace una joven, saliendo de la adolescencia y entrando en la juventud, hace más de 2.000 años, que dio la respuesta más profunda, más vinculante, que jamás se haya dado a Dios en el devenir de la historia de la humanidad. O sea, Dios irrumpe en la vida, y Dios es libre. Esta muchacha tenía a su novio. Esta muchacha tenía a su novio. Son las cosas de Dios, porque uno puede pensar, bueno, ¿y por qué Dios no la llamó antes de comprometerse con José? No, comprometida con José, Dios irrumpe en su vida y la llama a ser la madre de su hija. Bueno, pues sigamos. Llamó a Juan, irrumpe en la vida de Juan el Bautista. Irrumpió en la vida de los apóstoles. Y qué momento también extraordinario, hermanos y hermanas, en la vida de Pablo. Esta irrupción potente de Dios en la vida de Pablo. Pablo es un ser humano realmente extraordinario. Extraordinario. Y así sabemos que Dios irrumpe en la vida de hombres y mujeres. Y llegó a San Francisco. También irrumpe en la vida de este muchacho. Tras, tocando todo. Cambió todo. Una revolución total, importante, hermanos y hermanas. Cuando Dios irrumpe en la vida de un ser humano, cambia todo. Cambia todo. Francisco, este muchacho mundano, alegre, emprendedor, entusiasta. Cambia todo. Dejó todo. Inclusive, su pobreza, su afán de ser pobre, superó con crece, hermanos y hermanas. Su afán de él ser rico y superó a su papá. Su papá era muy avaro. Recuerden que su papá lo metió preso. Y luego lo llamó a un juicio. Dámelo, oye, Francisco, dámelo que tú me has robado. Y le hace un juicio. Y Francisco, cuando se convierte, lo deja todo. Pobre, pobre, pobre. Su afán de ser pobre, su afán de ser pobre, supera el afán de ser rico, de su papá. Entonces, Dios irrumpe en la vida de este muchacho. Tiene alrededor de 25 años. Dios irrumpe en su vida. Lo transforma totalmente. Hermanos y hermanas, y Francisco, es uno de los hombres más elevados. en el camino de la espiritualidad. Más elevado. Más elevado. Un hombre, Francisco, es un hombre, una luz sumamente replanteciente. se nace en el año 1182, en Asís. 25 años, ¿verdad? En el mundo, amigos, fiestas, y buscando ascensos sociales. Dios irrumpe en su vida. Lo transforma y brota, hermanos y hermanas, en la Edad Media, el siglo XIII. brota una de las estrellas que más alumbra en el cielo eterno. Francisco de Asís. Hoy celebramos su memoria, solemnidad para la familia franciscana. En los franciscanos, nos alegramos, nos regocijamos, y que los franciscanos, que somos muchos, en la iglesia, en la familia franciscana, sobre todo, la presencia femenina. La presencia femenina. Miles y miles de mujeres que viven la espiritualidad franciscana y de Santa Clara de Asís. Que los franciscanos nos sintamos interpelados, que vivamos esa frase que siempre repetimos en este subprograma La Biblia ilumina tu vida. Los santos no son una reliquia del pasado. Son una interpelación permanente al presente. Francisco, nuestro fundador, nos dice hoy a cada hijo, a cada hija, hagan hoy, en el siglo XXI, lo que yo hice en el siglo XIII. Hagan hoy, en el siglo XXI, lo que yo hice en el siglo XIII. Y podemos preguntarle a Francisco, ¿y qué fue lo que hiciste? Él respondería de una vez, esforzarme en vivir íntegramente el Evangelio de Jesús. Hermanos y hermanas, como el libro más revolucionario que jamás se haya escrito en la historia, es el libro de los Evangelios. y cada vez, esto es un desafío para los franciscanos y para toda la iglesia. Francisco fue un varón católico, como él dice, varón católico. Y cada vez, hermanos y hermanas, cada vez que un hombre o una mujer toman el Evangelio de Jesús y lo viven con la máxima radicalidad posible, como lo hizo Francisco, se provoca una gran revolución en la historia de la humanidad. Cada vez que un hombre o una mujer toma el Evangelio de Jesús y lo vive con la máxima radicalidad, como lo hizo Francisco, se provoca una gran revolución en la historia de la humanidad. Tratemos, hermanos y hermanas, de que esa revolución se produzca y digámosle a Dios Padre, como el profeta dice ahí, aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, envíame. Que así como el Señor irrumpió en la vida del pobrelo hace más de 800 años, también hoy irrumpa. ¿Sabe en quién? En ti, hermano. ¿En ti? Te está llamado a vivir el Evangelio, hombre casado, mujer casada, joven, sacerdote, obispo. deja que el Espíritu Santo irrumpa en tu vida y tú seas un Evangelio vivo como fue el pobre de Asís. Bien, hermanos y hermanas, hoy es un día grande. Vamos a hacer nuestra oración de la filación divina para luego hacer un breve comentario, ¿verdad?, de Francisco, cómo ilumina Francisco hoy a sus hijos e hija y a toda la Iglesia en esta época de la globalización. Oremos. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Bien, hermanos, hermanas, continuamos, el tiempo pasa muy deprisa, por eso no hay tiempo para perder el tiempo. Hablar del poverello, hermanos, hermanas, es un submundo, ¿verdad? Este hombre tan rico en espiritualidad, este hombre tan rico en enseñanzas. enseñanzas. Pero quedémonos, hermanos, hermanas, con un aspecto, un dato en el proceso de conversión del poverello. ya lo mencionamos, ¿verdad? Al principio que fue el juicio que le hizo su papá en la plaza de Asís delante del obispo Guido buscando al papá que el hijo le devolviera todo su dinero que según el papá le había robado. Entonces, en ese juicio sucedió algo sumamente importante, extraordinario en el itinerario de Francisco hacia Dios, su proceso de conversión hacia Dios. Y fue, hermanos, hermanas, cuando el poverello se desnudó, desnudo, y le dijo a su papá biológico Pedro Bernardone que desde ese instante él iba a llamar a Dios papá. O sea, a partir de entonces, Dios será mi papá. Y claro, hermanos, hermanas, nosotros nos detenemos en este punto por la conexión con nuestra espiritualidad de la filiación divina. Francisco y así tuvo dos grandes biógrafos, dos grandes biógrafos. Hay que destacar al Tomás de Celano y el biógrafo teólogo y santo y santo como él San Buenaventura. Entonces, cuando San Buenaventura narra este hecho, él le da ese sabor teológico espiritual. Dice que Francisco se llenó de alegría del espíritu cuando empezó a recitar el Padre nuestro. este acontecimiento, hermanos, hermanas, es de vital importancia, repito, en el itinerario espiritual del pobrelo y en los hijos de Francisco y en sus hijas. es la experiencia de Dios como papá, hermanos, hermanas. Francisco en ese momento tuvo una experiencia mística, trascendente de la paternidad divina, hermanos, hermanas. Y su conciencia se expande. Esa consigna de los buscadores espirituales que aparece hoy en el siglo XXI la vivió Francisco en el siglo XIII. Y vamos a terminar recitando la consigna que ustedes la sabrán de memoria porque de cuando en cuando la recitamos. Y esa consigna la vivió un hombre llamado Francisco de Asís hace más de 800 años, hermanos. Escuchemos atentamente y digámosla en un sentido. Bueno, es una oración. Digámosla en un ambiente, en una actitud orante, pidiendo al Padre que nos concede esta gracia. La gracia que este hombre tuvo hace más de 800 años en la plaza de Asís que esa gracia se reproduzca hoy en nosotros que celebramos la solemnidad a los franciscanos de este gran hombre de Dios. la consigna espiritual dice así. Busco una experiencia mística de la paternidad divina que expanda que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del Universo. Que sea la fuente suprema de mi alegría, de mi gozo, de mi paz, de mi felicidad, de mi beatitud y el sostén de todos los sufrimientos posibles. El centro convergente de mi existencia unificada y la cima desde donde se comprende la verdad de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción y la verdad de cada ser que existe en el Universo creado. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde. Les muestre siempre su rostro. Tenga piedad y misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaías, a Jacob y la sobra de sus manos y el Dios que bendijo a Sara, a Rebeca, a Raquer y la sobra de sus manos nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien. Amén. 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 Gracias por ver el video